Tuve muchas noches sin dormir, pensando que iba a morir Y a usted no le interesa, solo tiene basura en la cabeza Pero desde hoy me decidí, no vine al mundo a sufrir Haga lo que quiera y con quien quiera, a mí no me utiliza más Usted es un experto en la maldad, usted no es más que orgullo y falsedad Usted no conoce la lealtad Usted solo sabe hacer sufrir, usted tiene negro el corazón Usted paga amor con traición Usted no es nada Usted no es nada Usted no es nada Usted es esa piedra que truncó mi destino Ya no quiero verlo, más nunca en mi camino Tanto amor le di, pero no le importaba Ahora sus besos no me saben a nada Usted es un experto en la maldad Usted no es más que orgullo y falsedad Usted no conoce la lealtad Usted, más que orgullo y falsedad Usted es un experto en la maldad Usted paga amor con traición Usted no es nada, usted no es nada Usted no es nada Usted no es nada